Bandera, muy buenos días. Estamos preparando ya los especiales musicales para esta semana, que viene Paquita, la del barrio. Viene algo de rock and roll para el fin de semana, ahora para cambiar. Laberinto. Y ahorita estamos haciendo el promocional de mañana. Saludos para Betty Castillo de Beauty by Mars. Mañana. No se nace mujer, se llega a ser lo pendejo. Son palabras de Paquita, la del barrio. Mañana en el especial musical. Mañana. Este no se lo vayan a perder. Mañana. Vamos a ponerle aquí. Mañana. 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 Este, ahorita voy a mandar, fíjense. Estas son las reflexiones que pidieron. Le voy a poner aquí el nombre. Copy. Se lo voy a mandar a Guadalupe para que les haga Farward a los que pidieron su reflexión. Abandono a Alejandra. Y así le voy a hacer. Este, lo hice como un detalle. R. Abandono. Amalia Ortega. Yo no las conozco, así que no tengo sus... Copy. No tengo sus Facebooks. Entonces, aquí Guadalupe me va a hacer el favor. Y también tengo la de los perritos. Ya no alcancé, pero me comprometo a hacerselas con mucho gusto. Ay, ay, ay. Y bueno, gracias. Ahorita van a escuchar. Personalizamos para Cari, que es una prima que tengo. Me dijo esta Emiliazma, esa para mi muchacha, para mi niña. Le dije, la es rock and roll. Yo te la hago con mucho gusto. Ya se la mandé a Emily. Que miren, este, todos tenemos, no sé, hay que tomar las cosas como son. Nadie la tiene fácil. Nadie la tiene fácil. Cuando dicen, es que tuve una vida difícil. Todos tenemos, todos hemos tenido una vida difícil. En una ocasión llamó un chavo que se llama Emanuel y dijo que él había tenido depresión. Y le dijo, es un señor, dice, mira Luis. Este, había tenido depresión porque había sido una persona que había sufrido mucho. Y dijo el radio escucha, dice, yo pienso que nadie, absolutamente nadie, no ha tenido una vida difícil. Todos, dice, hasta los ricos, hasta los hijos de los famosos, hasta los hijos de los presidentes. Hasta los hijos de los presidentes tienen problemas. Los hijos de los mismos reyes. Entonces, uno tiene que seguir adelante. Cari, todos ustedes que pidieron esa reflexión. Aquí está Javier, el Ojitos, Gerardo, Ortega, Mamalia, Alejandra, María Lava. Yo sé que se identifican con la reflexión. Pero, lo más importante siempre, es no darse por vencido. Nos van a pasar cosas. Muchas cosas. El secreto de la vida es nunca darse por vencido. Paola. Así que cumplimos. Dejen, termino esto. Y ya vamos a entrar al aire en breve. Ya entra el programa de radiomojarra.com. Les mando un saludo. Muy buenos días. Aquí estamos. Saludos para mi amigo de San Luis de La Paz. Que tiene muchos carros, muchos jeeps. Tiene una UAS. Le voy a mandar unos asientos. Mándame unas calcomanías como las que le pegaste a la Toyota. Para mi UAS. Ahí te las mando entre los asientos, muchacho. Ahí tengo cuatro. Me dio cuatro. Puse dos en la camioneta. Te mando dos que son un poquito más chiquitas. Son como lo que traigo en la camisa. Pero se ven bonitas ahí en los vidrios. Es más, le voy a decir a X-Rex que me haga más de estas. Para que se peguen como en los vidrios atrás. Así como yo le pegué a la Toyota. Saludos y muchas gracias.